Si te ha interesado el mundo de los NFT y el metaverso, seguramente has escuchado de Estudio Creadore, el gran proyecto de Salomundo, así que hoy veremos qué es, para qué sirve y qué proyectos hay por detrás de este. Estudio Creadore es un estudio de NFTs enfocado en educación, facilitación, uso y creación del mundo web 3 de la forma más sencilla, para todo aquel que quiera aprender o participar. En pocas palabras, algo que cabe destacar de Estudio Creadore es que es una plataforma para ayudar a los proyectos a impulsarse al más largo plazo. ¿Pero cómo logra esto? Bueno, los proyectos NFT tienen que enviar una solicitud a Estudio Creadore, y si es aceptada, ellos ayudarán al proyecto a impulsarse de la mejor manera, ya sea mediante la publicidad, la ayuda para crear un mejor roadmap, incluirlos a su metaverso, o simplemente darles una asesoría, ya que las personas que están por detrás del proyecto son personas de alto renombre. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, tenemos a Willyrex. Willyrex es uno de los primeros youtubers de gaming que comenzó en la industria de YouTube. Con más de 18 millones de suscriptores en su canal más grande, es catalogado como uno de los youtubers más importantes de la historia. Por otro lado, tenemos a Hookah. A pesar de que ustedes puedan decir como un aficionado de los carros y automóviles, podría estar ayudando a un proyecto NFT o de metaverso a impulsarse, bueno, la verdad es que Hookah Viapri es una persona bastante creativa, y si ustedes han seguido su canal, podrán ver que en todos sus proyectos demuestra grandes niveles de creatividad únicas. Y en tercer lugar, el otro representante bastante conocido de Estudio Creadore lo vendría siendo Salomundo, Alejandro Salomón. Él es una persona que incursionó en el mundo del cine, y tras haber tenido éxito en el cine, se trasladó a la inmobiliaria, y tras haber tenido éxito en la inmobiliaria, se trasladó al mundo de YouTube, donde se dio a conocer. Sin contar que tiene una empresa bastante exitosa de Mezcal, el cual es Mezcal Alerón, y otra empresa de agua que se llama Water People. Aunque en esa también participan otros youtubers como Hookah y otros más, Salomundo es quien ha estado impulsando más estos proyectos. Aunque como acabamos de ver, no tenemos personas informáticas que sepan de programación, la verdad es que ellos han conseguido programadores de alta confianza para ellos, y que han demostrado ser bastante capaces. Pero, ¿cuál es el futuro de este proyecto? ¿Cuáles son las formas en las que ellos le van a dar valor en el futuro? Bueno, el principal proyecto fue la colección Ruth Golem, la cual es una colección de NFTs que se basa en Solana. Esta colección es bastante interesante, ya que planea incluirse en un metaverso, sin contar que los NFT planean lanzar ropa, sacar videojuegos, películas, realmente un sinfín de utilidades. Aunque en el sector de ropa ustedes pueden pensar que hay varios proyectos que lanzan ropa y es bastante basura, la verdad es que Salomundo tiene ropa de bastante calidad, que es creada por su esposa. Y si no me creen solo vayan a su tienda virtual Swipe, donde podrán ver los diferentes modelos de ropa que ellos han lanzado. Aparte de la colección Ruth Golems que ellos lanzaron, planean lanzar el metaverso de Creadore. Este es un proyecto muy ambicioso, pero después de haber intentado comprar varios productos o metaversos y videojuegos en desarrollo o terminados, se dieron cuenta que la mejor manera de satisfacer todas las necesidades de sus holders sería creando la solución, ya que no existía nada que cumpliera con sus estándares y visiones. Esto es principalmente porque su trabajo es facilitar la usabilidad del metaverso a sus holders y clientes. Tienen una dirección específica de introducción y crecimiento de su metaverso, que es diferente a todo lo que hemos visto. En este metaverso planean incluir celebridades, empresas, obviamente los NFT e interconectividad entre otros proyectos. Otro proyecto que ellos tienen en mente es el desarrollo y entrega del NFT de Patricio Howard. Si no conocen a Patricio Howard, es un corredor de carreras de categoría IndyCar, que en fechas recientes quedó en segundo lugar en las 500 de Indianapolis. Una carrera automotriz bastante reconocida. Otra cosa que nos podrá dar valor al futuro son la marca de ropa para el metaverso, ya que también tiene acceso a producción de varios productos de la mejor calidad y la vida real, como lo hablamos anteriormente. Pero algo que harán ellos es que la ropa que nosotros tengamos en físico, la podamos también tener como un NFT en su metaverso. Y ya al más largo plazo, ellos planean lanzar el creador de token, un token de utilidad para que se ocupe dentro de su ecosistema. Aunque actualmente si ustedes se preguntan cómo puedo invertir en este, la única forma es teniendo un golem, un golem o un root demon. Solo de esta forma apoyando las colecciones de NFT que ellos han lanzado, sería la forma más directa de invertir en ellos, ya que para participar en las rifas que ellos realizan, o los diferentes eventos, o para poder integrarse a su metaverso, tendremos que tener esos NFTs. Algo extra que han hecho ellos es que tratan de involucrar los NFT al mundo real, ya que tratan de crear eventos VIP para los holders de sus proyectos, como lo fue en el caso del festival de Mazatlán en 2022, donde hasta llevaron un golem en la vida real. Pero en la actualidad, que otros proyectos hay por detrás de este, ya hablamos de Ruth Gollens, aparte de esto está Ruth Demon, que se relacionan bastante a estos. Uno de los desarrolladores detrás de Estudio Creadore, estuvo en la colección Rock Shark, la cual también se integra dentro de este ecosistema, sin contar que los Broken Robots Burger Bar, una colección de NFT de Solana, también se integran a este ecosistema, ya que Salomundo, tratará de revivir este proyecto. Otra colección que elevará la atención de los productos de Estudio Creadore, será The Generate Ape Academy, ya que según declaraciones recientes de Salomundo, están tratando de trabajar con ellos para poder apoyar al proyecto a que tenga más valor en el mundo real, aunque de esto no está del todo claro. Ahora que sabemos todo esto, pasemos a una opinión personal de todo esto. La verdad, Estudio Creadore es un proyecto bastante prometedor, que al estar Salomundo por detrás de este, sé y confío que no lo va a dejar morirse así por así, sino que va a tratar de impulsarlo lo más que pueda. Lastimosamente no hay un token actualmente como para invertir en este, solo se puede mediante los NFTs, pero si es un proyecto que les recomendaría a ustedes, llevarlo o anotarlo dentro de su lista de seguimiento. Bueno, esto sería todo por Estudio Creadore, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.